qué tal saludos y bienvenidos a la octava prueba del santander golf tour 2023 bienvenidos a una de las pruebas estrella de esta temporada y que repite por tercera vez consecutiva es el santander golf tour match play por segundo año consecutivo se celebra en el real golf de pedreña tres días de competición primer día en formato medal play para conocer a las 16 jugadoras que se clasificarían para el cuadro de match play aquí vemos la tarjeta del campo la tarjeta del real golf de pedreña y aquí vemos la clasificación del medal play tras la primera jornada que situaba a elena wale como primera cabeza de serie a raquel romero como última jugadora en entrar en el cuadro que quedaba de la siguiente forma como vemos en pantalla segundo día competición que arrancaba con buena temperatura a estar a principios de noviembre en cantabria salió el sol en el real golf de pedreña y arrancaban ya las 16 jugadoras se ponían en marcha por la mañana en los octavos de final y como veíamos ahí en pantalla aparte del título de campeón al santander golf tour match play también se decidiría el ranking del santander golf tour con tres candidatas con la líder con amaya la torre con la segunda clasificada mire ya práctico la que vemos en pantalla tercera clasificada y ganadora del santander golf tour valencia maría herraez y aquí vamos precisamente con el partido de maría herraez sacaba el puño su contrincante la rusa nina pegó va que se colocaba dos arriba en pocos hoyos en los primeros hoyos de competición la situaba en el marcador favorable y aquí vemos en el 8-1 el partido entre teresa diez moliner y mireya prath que comenzaba de la mejor manera para la jugadora valle y soletana verde en el 1 para teresa diez moliner y cristina carlón la segunda cabeza de serie que se medía a la jugadora austríaca lena silovski y que ahí vemos la oportunidad de verde en el hoyo 6 en esa oportunidad de verde que no entraba pero que salía con el par le iba a valer para colocarse tras el hoyo 6 con dos arriba y aquí vamos con la japonesa majo ayakawa que sacaba el puño otro verde y más y se colocaba era una de las sorpresas de la jornada 4 arriba al finalizar el hoyo 10 ante amaya la torre ante la líder del ranking del santander golf tour y aquí vemos en batalla la jugadora valenciana marta pérez tercera la clasificada la semana pasada en valencia en el club golf el bosque y que se enfrentaba a la jugadora que vemos en pantalla la jugadora amateur valenciana ahí no a ruiz y en esos momentos al término lo yo 10 5 arriba para marta pérez para jugar al pro spain team y aran lee la jugadora local muchos años entrenando aquí en pedreña conoce lo que es ganar en el santander golf tour en este campo y en momentos le estaban dando muy bien las cosas porque vencía por tres arriba a la jugadora bulense marta muñoz al término del hoyo 14 nos vamos con la navarra con el enna walde primer golpe en el hoyo 10 el corto par 3 con la bandera corta y gran tiro de la jugadora navarra que se dejaba esa clara oportunidad de verde y raquel romero no iba a poder lograr el par y con este verde de navales se colocaba 8 arriba vamos con la madrileña con clara mollano otra de las cuadras que sabe lo que es lograr la victoria en este campo lo logró en 2021 y ahí le empataba el partido en el hoyo 14 a nikki hovstede con cuatro hoyos por delante volvemos con la catalana mireya prati su partido de octavos de final contra teresa 10 moliner y a punto estaba que mala suerte ahí que poco le faltó para completar ese verde y a punto estaba también rozo el borde superior del hoyo el pat de 3 a 10 moliner pero no iba a tener ningún problema para salvar el par y así concluían con victorias de elena walde nina pegó va nikki hovstede mireya prath se iban a enfrentar por el lado alto del cuadro y ya en el turno de la tarde entrábamos en los cuartos de final aranglis se iba a enfrentar a la japonesa majo ayakawa un momento partido muy igualado en el comienzo del turno de la tarde otra vez sacaba el puño gran pat de la jugadora japonesa y aranglis que ganaba el hoyo con ese gran verde vamos ahora con elena walde en el hoyo 6 par 5 segundo golpe largo con el híbrido bandera corta a la izquierda y golpazo se dejaba esa clara oportunidad de eagle para intentar contrarrestar los buenos primeros cinco hoyos de la jugadora rusa que en cinco hoyos ya se había colocado tres arriba ahí vemos el pat de eagle de la navarra ganadora la temporada pasada del santander golf tour match play en este mismo campo en el real golf de pedreña cristina carlón que se enfrentaba a marta pérez y nos vamos al ti del 10 a ver lo que ocurría en el corto par 3 como veíamos en el turno de la mañana con la bandera corta no podía ser muy agresivo con esa posición de bandera marta pérez con ese pat apenas lo había rozado todavía se pasaba ese medio metro cristina carlón no era capaz de lograr el verde y seguían de momento las cosas uno arriba para marta pérez nikki hofsted en su partido con mireya prath volvemos a la jugadora catalana para verde en el hoyo 7 y era capaz de convertir ese gran pat se colocaba tres arriba en los primeros siete hoyos volvemos con la rusa nina pegó se habían igualado las cosas con elena ubalde y ambas que se concedía en este hoyo se concedía en el hoyo 10 marta pérez se le iba a escapar ese pat de verde y el cristina carlón si lo iba a conseguir gran verde y cortaba un golpe dos arriba para marta pérez nos vamos al hoyo 14 tramo decisivo el partido entre majo y acagua y arangli anotó su pat de verde y la jugadora japonesa y arang hizo lo propio seguía el partido exactamente igual cristina carlón para verde y también en el 17 ese no era capaz de convertirlo y le concedía aquí se terminaba hoyo para marta pérez y partido y puesto en semifinales al igual que majo y acagua arangli que llegaba uno arriba al 18 y este par le iba a salvar le iba a valer para meterse en semifinales elena ubalde intentando salvar el hoyo 16 pero no le iba a servir para recortarle victoria de la rusa nina pegó ante la navarra elena ubalde y mireya prath en el 17 tenía la oportunidad de cerrar el partido pero se le iba a complicar después de que nikki hovstede prolongara el partido al hoyo 18 tras este gran par y tras ganar el hoyo uno arriba al hoyo 18 y vemos mireya prath que por la mañana también vencía su partido en el hoyo 18 y por la tarde podría hacer lo mismo le vemos el pat de verde en el hoyo 18 muy rápido y nikki hovstede veía obligada a meterlo corbata y se acaba el partido mireya prath que lograba meterse en semifinales y dato muy importante lograba el título de campeona del ranking del santander golf tour ya que ni amaya la torre ni maría raez lograron pasar de primera ronda lograron pasar de octavos de final nos vamos ya a las semifinales tercer día de competición ahora sí con el paraguas en la bolsa las nubes se acercaban la lluvia hacía acto de presencia y no se esperaba una jornada larga y muy dura sobre todo cuando se junta el agua el frío y el viento en el real golf de pedreña marta pérez en su partido de semifinales contra rangli ambas grandes amigas ambas jugadoras de la pink junior solgen cap ambas también son parte del pro spain team mireya prath en el 6 gran sacada de bánker todavía se le quedaba ese compromiso para verde y pat de verde y que tiraba aquí nina pegó va desde la parte alta que buena pinta llevaba y en la última vuelta anotaba ese pat de verde y mireya prath necesitaba invocarlo para igualar el hoyo y seguir uno arriba en el marcador buenos dos verdis nos vamos al par 3 al hoyo 7 se quedaba corto ese pat de verde y para nina pegó va y gran pat de par para mireya prath hoyo empatado al 13 marta pérez y ese tercer golpe y harán clic para par que tenía este pat lo convertía fuerzas igualadas a falta de tan solo 5 hoyos nina pegó va en el ti del 10 bandera larga una bandera difícil de atacar y gran tiro de la jugadora rusa que se fabricaba esa oportunidad de verde y mireya prath apenas la veíamos en pantalla y gran control todavía tenía esa oportunidad para par y a nina pegó va que por muy poco se le escapaba ese pat de verde pero le iba a servir ese par para lograr el hoyo marta pérez para par en el hoyo 15 tercer golpe en el 17 para mireya prath desde la parte izquierda bandera corta gran recuperación nina pegó va tenía ese pat para par que se le iba a escapar por la parte alta y mireya que lograba forzar el partido e irnos al hoyo 18 y aquí en el 18 también se acababa el partido entre arancli y marta pérez la jugadora valenciana se clasificaba para la gran final y mireya prath y nina pegó va se iban al playoff y aquí vemos la salida en el hoyo 2 segundo hoyo de playoff gran tiro de mireya prath se fabricaba esa oportunidad de verde desde antegrin altura de bandera aquí vamos a ver el pat para verde que lograba invocar pat muy importante y nina tenía este difícil pat derecha izquierda muy rápido no entraba por muy poco por lo que mireya prath se clasificaba para la gran final y se iba a enfrentar a la jugadora valenciana como vemos en pantalla marta pérez aquí vemos las salidas de ambas en el hoyo 1 comenzaba por la tarde la gran final y en el hoyo 2 muy largo de mireya para verde no es nada sencillo y marta tercer golpe y este hoyo 2 que tras ese gran par de mireya le iba a colocar uno arriba tras dos hoyos al hoyo 6 ya se había colocado dos arriba y no lograba invocar esa oportunidad de verde y salía con el par al igual que marta pérez y en las cosas dos arriba para mireya prath la salida en el hoyo 7 el par 3 tenía que atacar marta pérez ya y era muy bueno ese golpe de salida en el hoyo 7 golpe de recuperación en la procha ahí vemos juandros rodadito derecha a izquierda de mireya prath muy rápido como vemos y se iba a dejar una buena oportunidad para salvar el par mientras que marta no iba a invocar ese par de verde y se le escapaba esta gran oportunidad de verde mientras que mireya salvaba un gran par esto es match play qué espectáculo lo estábamos viendo en el real golf de pedreña marta pérez en la salida del hoyo 10 bandera larga como veíamos en el turno de la mañana y otra gran oportunidad de verde que se fabricaba la jugadora valenciana en los pares 3 y mireya otra vez gran jugadora alrededor de green sacaba fácil el 3 y marta pérez de nuevo se le escapaba por muy poco el pad de verde no le estaban entrando ninguno de los pads en el hoyo 12 pad largo para verde tampoco no va a tener problemas para salvar el par mientras que mireya si aquí recortaba uno pasamos de 4 arriba para mireya a 3 arriba en el 13 otro pad de verde y de marta pérez que rozaba el hoyo y otro pad de mireya dos consecutivos que fallaba para par otro golpe y otro hoyo que le recortaba a marta pérez y en la salida el 14 ya estaba tan solo 2 por debajo el 14 gran tiro de mireya prato buena oportunidad de verde y marta pérez que había tenido un hoyo complicado después de enviar su salida a la derecha el golpe recuperación a la izquierda y desde el raf sacaba este gran par pero mireya contestaba con ese pad de verde y a falta de 4 ellos la colocaba 3 arriba y en la salida el 15 gran tiro mireya ese es el sitio buscando el contorno el green y acercando la bola a la bandera dejándose una corta oportunidad mientras que marta pérez es de la parte derecha es del raf alto a punto estaba de embocar pero todavía se iba a dejar un largo pad de par que no entraba por muy poco otra vez tocaba el hoyo y aquí en el par 3 en el hoyo 15 se terminaba la gran final mireya prath campeona del santander golf tour match play celebrado en el real golf de pedreña tercera victoria de la temporada ahí la vemos con el trofeo y aparte llevarse el título de campeona también se haría con el ranking he disfrutado mucho jugando aquí en pedreña y siempre lo disfruto mucho he jugado muy bien sobre todo creo que bueno lo que la clave ha sido bastante el pat y aunque estos grines son muy difíciles también se me han escapado algunos el objetivo principal era clasificarme para el open y para ello tenía que ganar el ranking pero bueno tenía esto en mente y sabía que si seguía jugando bien y hacía las cosas bien pues saldría y ahí vemos cómo queda el ranking Mireia Prat campeona con tres victorias en cinco torneos disputados espectacular la temporada de la jugadora catalana y vamos ya con el top 5 de golpes Mahoyakawa en el hoyo 10 pat muy rápido y en la última vuelta entraba yo cuatro pat largo también es la parte alta en el hoyo 6 la rusa Nina Pegova Elena Ovalde en la salida del hoyo 10 bandera corta y golpazo el jugador de la Navarra campeona en 2022 Teresa Yed Moliner pat muy largo desde fuera de green y para dentro y Mireia Prat un golpe clave para meterse en la gran final y con esto ponemos el punto y final al octavo torneo de la temporada al match play nos vemos la próxima semana en Madrid con el program Leyendas